Música Nosotros venimos a eso, a traer la alegría, a linda energía, a ponernos a bailar. Recién estaba diciendo eso, tengo los mejores recuerdos de estar acá, estaba deseando volver. Siempre recordaba a Chaco como ese show, que fue un show muy divertido y muy especial para mí porque fue uno de los primeros shows grandes en mi carrera. Entonces Chaco fue el primero en darme su apoyo, entonces para mí es una provincia bien especial y es lindo estar volviendo. Super bien, siempre muy cariñosos, siempre muy atentos conmigo, me apoyan un montón. La verdad que es super lindo ir al interior de Argentina. Recién hablábamos con los chicos como estamos acá en Chaco de nuevo, algunos se acordaban del show que dimos y estábamos como pensando un mensaje para hacer como con las manos así y arrancar el show y yo les dije, para mí resiliencia, que es como la capacidad esa de volver a anteponerse ante las situaciones difíciles. Creo que eso nos ha tocado a todos, a la industria de la música un montón también y estar acá y poder hacer lo que nos gusta, dedicarnos a lo que nos gusta, darle la ira a la gente para mí es fantástico y el mensaje es ese muchachos, que los momentos malos también pasan y que hay que mantener la mente positiva. La verdad tengo un montón de música para sacar, eso me tiene re contento, estoy muy enfocado en eso probando diferentes estilos, diferentes géneros, diferentes tipos de letras, con diferentes tipos de mensajes. Pero siempre mi música fue para divertir a la gente, para ponerla a bailar, para sacarla de sus momentos difíciles de sus problemas cotidianos, así que Rombay es para eso, es una cumbia divertida que pone a bailar a la gente. Bueno, para todos los chicos, para todas las chicas, para todo el mundo ahí que me está mirando gracias por el apoyo, gracias por querer a Rombay una vez más acá en Chaco tengo una felicidad terrible de estar acá, les mando un beso a todos. Rombay ¡Suscríbete al canal!